A mí me gusta mucho viajar. Cada vez que me toca una cobertura en el extranjero, trato de cobrarme los días libres. Mucha gente me dice, oye, pero tú te la pasas de vacaciones. Por ejemplo, después de Londres, de cubrir el funeral de la reina, estuvimos 10 días trabajando en Londres. Me tocaron dos fines de semana seguidos trabajando. Tenés tus días libres. Y de hecho me tocó el 18 y 19 de septiembre allá en Londres. Entonces uno genera días libres. Y cuando terminó la cobertura, llamé al canal y dije, ¿sabéis qué? Estos cuatro días libres que generé, sumado el fin de semana que viene, me los voy a tomar en Europa. Me voy a quedar acá. Entonces miré el mapa y dije, a ver, ¿a dónde me puedo ir? Y vi que había vuelos a Ibiza por 30 euros. Un Londres Ibiza por 30 euros. 30 euros son 30 lucas. Sí, estaba botado. Entonces dije, ¿sabéis qué? No conozco Ibiza. Todavía hace calor en Europa. Ya, no voy a ir a Ibiza 5 días. Entonces tomé el avión, me fui a Ibiza. Y lo primero que hice llegando a Ibiza fue ir a la playa y tomarme una foto. Entonces la gente me decía, oye, pero tú te la pasás de vacaciones. No, si no son vacaciones, son días libres que me tomé. Pero me gusta compartir los viajes. Así como la gente me reconoce las coberturas inter, algo que va ligado a las coberturas inter son los viajes. Y me gusta ir a un lugar, a una playa o lo que sea y subir fotitos y tal, a mostrarla y todo eso. ¿Y te fuiste a Ibiza con todos tus recuerdos ahí de la reina? Algunos sí, otros los mandé en la maleta con el camarero. ¿Cuántos recuerdos te trajiste? No, no mucho. No mucho. Me traje una portada de diario, un imán de la reina y uno que tengo ahí abajo, una reina que baila. ¿Esa está en Ibiza? Esa está, no, esa la mandé con el camarero. Ah, y una bandera de Reino Unido con la cara de la reina. Me gusta hacer, cuando hago coberturas que son muy simbólicas e históricas, me gusta llegar, agarrar esos souvenirs y hacer un cuadro. Mandar a encuadrar, por ejemplo, la bandera con una portada de diario. Lo hice cuando murió Maradona y me tocó ir a la cobertura de la muerte de Maradona. Agarré dos portadas de diario del día después de que se murió, que eran portadas históricas del diario Olé y Clarín. Y las enmarqué y las tengo en mi oficina con una mascarilla con la cara de Maradona, porque vendían mascarillas con la cara de Maradona. Y para mí ese es el recuerdo que tengo de una cobertura histórica. Se murió Maradona. Para mí, para mí, hincha del fútbol, fue mucho más importante estar ahí que para la muerte de la reina. Claro.